El Distrito de Santa Rosa de Ocopa en celebraciones por un año más de aniversario. Ante ello se realizarán diferentes actividades desde el 27 al 31 de agosto. La alcaldesa Noris Rospigliosi realizó la invitación para estas celebraciones. Toda esta semana ya hemos tenido las actividades festivales como creación política que cumple el Distrito 98 años de creación. Para el 2021 cumplen los 100 años que nosotros vamos a hacer algo muy especial a nuestro distrito ecológico, religioso por el convento de Ocopa conocido mundialmente. La quinta edición del Festival del Cuy se realizará el día viernes 30 de agosto. Las cuatro asociaciones de productores de crianza del Cuy se harán presente con diferentes actividades como la venta de platos típicos a base de este roedor y el concurso de la misma. Este 30 de agosto vamos a festejar nuestras fiestas patronales. En estas fiestas nosotros como productores aprovechamos para organizar el quinto festival gastronómico del Cuy conjuntamente con nuestra municipalidad y con la agencia agraria Concepción para poder fortalecer una actividad económica en nuestra localidad. También se llevan a cabo las ferias artesanales. Tenemos artesanía, tenemos gastronomía, tenemos música, banda, fiesta y lo más importante la devoción a nuestra Santa Rosa de Lima. Se espera la llegada de más de 25 mil personas que influyen en el movimiento económico que bordea los 30 mil soles. Asimismo se realizará la venta de Cuy beneficiados y platos de comida a base de este roedor. Más o menos vamos a vender unos 1.500 platos a base de Cuy. También nosotros vendemos animales beneficiados empacados al vacío, un promedio de 300 a 200 Cuyes. Animales vivos para reproductores, también vamos a tener la exhibición que estamos invitando a productores calificados. Se vende entre un promedio de 200 a 300 animales reproductores para todos nuestros visitantes o personas interesadas en la crianza también. Además, la alcaldesa se comprometió en viabilizar de forma rápida el proyecto de una planta de envasado del Cuy. Hoy tenemos cuatro años todavía de gestión para seguir promoviendo y gestionando a que se haga una planta de envasada. Ese es nuestro propósito y lo vamos a lograr. Como alcalde y mujer que soy, me comprometo a realizarlo. Estamos en coordinación con la Agencia Agraria de Concepción con el presidente, el señor Canales, y estamos en coordinación. Capacitaciones también ya hemos tenido que le estamos brindando por el Ministerio de Agricultura. Aunque para el crecimiento del distrito de Santa Rosa de Ocopa, en Concepción, el buen estado de las vías es importante. Y más en estas fechas, donde se espera la llegada de cientos de turistas. Por ello, la queja de los transportistas. Santa Rosa de Ocopa, que es un centro turístico, ¿no? Y más por el convento que recibe a mí desde Fielesco, acá en el centro de Santa Rosa. ¿En qué puntos usted ha notado que hay huecos, que están descuidados las vías? Mayormente casi desde el parque principal de Santa Rosa. Desde el parque principal hasta la entrada de Santa Rosa está todo hecho un desastre toda la vida. ¿Qué pedirá la alcaldesa de este distrito? Que por lo menos que tape los huecos, porque malogra a todos, ¿no? Malogra a lo que es turismo, malogra a los vehículos, malogra a toda la gente que se lleva mala impresión.